Blah, blah, blah Blah, blah No hay frío, no hay frío Blah, no hay canchao Hop Madre mía lo que hace eso tú Ha remeado Si, pero para golpes ya parece que descuelga también Esa es penal y bajo Va de serie, hombre No ves Es igual, pero es para todos Los que han pasado jamás son mejor que el Ángel, ¿sabes? Ahí va Tira, tira, tira Dios Ha tocado por el culo todo No me han tocado la bola Se ha caído tan rápido Te llegar El Dijo Ya ve, ahí está, sí señor No pare ya, a muerte Ha frenado, ha frenado Ha quitado toda la inicia que llevamos Que ovejo es, eh ¡Vale, ahí!